Acuso a Morena de esta última situación que está pasando, ahora ya ponen a una mujer que en mi vida le he visto, en mi vida le he visto, una mujer que sale a decir que fuimos pareja. A ver, yo no tengo problema con las preferencias de nadie, pero a mí, no solamente me gustan los hombres, a mí me encantan los hombres. Y tengo una lista de pretendientes. A mí no me gustan las mujeres, no me gustan las mujeres, y el día que eso llegue a pasar, tampoco lo voy a esconder, no soy una mujer que esconda nada. Pero, ¿por qué ahora, como no puedo en mi trabajo, como no puedo evidenciar un tema de corrupción, un tema de robo o agrario? Pues entonces, ¿utilizan ese tipo de situaciones? ¿Esta mujer de dónde salió? Y lo vemos que es de Morena, porque ahora ya todos los youtubers de Morena están hablando de la supuesta relación sentimental de esta mujer, que está enferma, a decir que fue mi novia y que yo la estoy persiguiendo.